¡A Hoyos! ¡Escalante! Estaba al caer, maduraba en lockout. No ocurrió para Newell's porque Hoyos tuvo 3-4 minutos sensacionales en el final de este primer tiempo. Dos veces aquí dando rebote y después, mientras la defensa de Newell's no lograba sacar la pelota de allí, Solari lo encuentra en el pase a Uvita, quien de primera se choca otra vez con la seguridad del arquero de Newell's, tapando todo lo que le llegaba, lo mejor que le pudo pasar.